publicas en tus columnas de la silla rota y leí con atención el escándalo que se viene, que el secretario de Marina ya ordenó una investigación de diversos operativos de años pasados en el que varios almirantes están relacionados. Déjame leer un par de párrafos y si me permites preguntarte más detalles. Están trascendiendo ciertos comentarios respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual considero importante analizar los siguientes aspectos. Las órdenes deben estar fundamentadas y motivadas para que el personal militar que es responsable de cumplir con la misión sepa el marco jurídico en donde se está desenvolviendo, ya que debe de existir una limitación entre la materia de seguridad nacional y el control del orden interno. El Código de Justicia Militar y sus reglamentos establecen de manera clara cómo se materializa la coadyuvancia en tareas de seguridad para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno. Cabe mencionar que es muy importante que el personal de oficiales y tropa conozca e identifique el Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar cometer errores de cualquier tipo durante la puesta a disposición y la emisión de la noticia criminal. Debe quedar clara la flagrancia del delito para que pueda ser firme la acusación, factores determinados por la circunstancia, modo, tiempo y lugar, ya que si desde un inicio no se establece de manera clara la pertinencia, licitud, legalidad y los elementos materiales probatorios, de nada sirvió, de nada habrán servido los desvelos, las malcomidas y el desgaste del tiempo de las operaciones. El escándalo que se viene, ¿a qué te refieres César Gutiérrez Prievo? Si tú checas, yo cierro la columna explicando qué es lo que pasa en la Secretaría de Marina. Cuando yo escribo esta columna, yo la escribo el día domingo y yo la mando a la redacción para que hagan los ajustes y se puedan hacer las publicaciones. En ese mismo orden de ideas, obviamente, yo ya tenía conocimiento de la noticia porque llegaron cerca, yo tuve conocimiento que eran cerca de 40 elementos navales los que habían llegado a la prisión militar del campo militar número uno. Ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad porque yo todas las semanas voy a la prisión militar a ver a varios amigos y a varios clientes y empiezan a platicarme varios de ellos su situación respecto a lo que estaba sucediendo. Hago yo las investigaciones, verifico la información que me están dando y entonces es cuando yo escribo la columna. En ese mismo orden de ideas, algún periodista tuvo conocimiento a la noticia y solicita confirmación por parte de la Armada de México. A mí ya me han dado la confirmación respecto a eso, por eso mando a hacer la publicación, pero fue tan insistente las preguntas que entonces la Secretaría de Marina termina emitiendo un boletín, mismo que el presidente de la República posteriormente explica en la mañanera. Y para que la gente pueda entender, y nada más aquí hay un dato de duda, ¿no? Que es, la Secretaría de Marina menciona que derivado de hechos sucedidos en el año dos mil catorce con desapariciones forzadas, en donde hay elementos de la Secretaría Armada de México que están involucrados para no violar la presunción de inocencia por el tipo de delitos que son. La Fiscalía General de la República ejerce acción penal en contra de ellos y son trasladados a las instalaciones del campo militar número uno para que su integridad física no corra peligro. Pero a su vez, la Fiscalía General de la República emite un boletín en donde menciona que son hechos del año dos mil dieciocho a principios del año dos mil dieciocho, o sea, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. En ambos casos estamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto, con la diferencia de los años que están manejando. Para aquí lo que se me hace a mí muchísimo más importante es que la gente pueda entender que esto es el inicio de, porque ya haciéndote el resumen ejecutivo, ellos ahorita están apenas para determinar su situación jurídica porque se solicitó la duplicidad del término constitucional, para que ellos pudieran ofrecer datos de prueba, para ver si se les va a vincular a proceso o no se les va a vincular a proceso. Incluso se menciona que podría haber todavía muchos más elementos de la Armada de México que podrían estar involucrados en esta investigación y que muy lamentablemente lo que vienen a demostrar es que hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de los elementos. Oye, César. César. César.